A veces caigo de pie, a veces caigo al revés, a veces caigo dormido A veces pierdo el control, a veces pierdo el honor, a veces pierdo el sentido ¿De quién son las horas perdidas? ¿De quién son los soles que miras? ¿Dónde van las almas errantes? ¿Dónde mueren los elefantes? Solo quisiera aprender, cómo se puede leer, el mensaje del río Si suena tu cascabel, si comeremos la miel, o si seremos amigos Aprendí a no estar preocupado, por las cosas que pasan frente a mí Aprendí a mirar de costado, todo eso que me hizo sufrir Una rosa sin espiras, una guerra sin heridas no existe No, 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 no Aprendí que el primer tren, no siempre llega a destino No, 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 no No, 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 no El camino que hay en ti es único Las antorchas que encendí iluminan el jardín A veces quiero cantar, a veces quiero volar A veces no quiero nada ¿De quién son las horas perdidas? ¿De quién son los soles que miras? ¿Dónde van las almas errantes? ¿Dónde mueren los elefantes? Y hoy voy a seguir Tratando de sobrevivir 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 Gracias.